¿Te cayó el jabón? Qué bueno que ya te vas a bañar, hijo. Apestas. Sí, apesto. Pero no tanto como ustedes, Alberto. Recógelo. Mira, logré que varios de ustedes nos metieran aquí. Pero seamos honestos. Ninguno de ustedes es un santo. Ni ustedes, ni yo. Así que búsquense una mejor forma de deshacerse de mí. La siguiente vez te rompo el pescuezo. ¡A ver! ¿Qué, qué, qué, qué demorios está pasando aquí? No sé, pregúntale a estos. No me voy. ¿Qué tenemos de qué, de qué? Cálmate, no pasó nada. Pero vete a ver si ya puso la marrándone. ¿Qué, de qué? ¿Qué, de qué? No, 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 no. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. ¿Me creías estúpido? Ya estuvo, ya estuvo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Están metidos en la bronca. No, 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 no. No tienes que fingir, Félix. Ya sé toda la verdad. ¿Cuál verdad? Sé que Emma es Olivia. Sé lo que hicieron. Y por lo mismo voy a mantener mi boca cerrada. Ella misma me lo pidió. Pero creo que debería de irse y no regresar jamás. Tienes que saber algo, Francisco. Lo que tu mamá hizo... Bueno, lo que nosotros hicimos, lo hicimos por amor. Por amor a ustedes, para protegerlos. Ella tenía mucho miedo que por no cumplir su promesa a Poeta, él se iba a vengar haciéndoles daño a ustedes. Entonces, pues, yo me ofrecí a ayudarla. Porque yo no estaba de acuerdo en ese trato con Poeta. El problema es que él no se desquitó ni con tu mamá ni con ustedes, sino matando a mi hermana. Él supo que yo había convencido a tu mamá de no seguir adelante con ese asunto. Lo que pasó después fue de las manos. Solo quería avisarte que Marcela salió bien de la cirugía. Gracias a Dios. ¿Y qué haces aquí? No deberías dejarla sola, está en peligro. Tomás podría matarla. ¿Pero por qué estás tan seguro que Tomás está involucrado en todo esto? Mi papá me dijo algo, pero... Porque Tomás estaba en la bodega cuando le dispararon a Marcela. Según él, Emma lo hizo. A mí me dijo que la vio salir de la bodega. Sí, pero los dos sabemos que eso es imposible. Yo vi a Tomás salir después de los balazos. Él estaba con Marcela cuando dispararon. No puede ser. No. Tienes que ayudarme a buscar información. Yo desde aquí no puedo hacer mucho. Pero yo estoy seguro que Tomás ha estado impidiendo que lleguemos al asesino. Tienes que detener a Tomás, Francisco. Prueba que es cómplice del asesino. Y tráimelo aquí. ¿Y si lo traigo? ¿Te encargarás de él? ¿Qué tal? Me da, esos dos... ¿Qué tal? Lo ganiller. Gracias.